Revive la esperanza en alabanza. Décimo cuarto festival gospel Cali dos mil veinte presenta a Juan Cela Verde, ganador de la Boss Kids. En la gloria de Dios tendré el descanso para mí. Y Dani Sánchez. Y no dejes de vivir la emoción de la gran final de bandas, el Festival Gospel Cali dos mil veinte. Este domingo trece de diciembre en vivo por Telepacífico a las diez y cuarenta de la noche. Transmisión especial en YouTube Festival Gospel Cali Oficial y en Facebook Festival Gospel Cali. Invita a la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, Puro Corazón y V7 Producciones. Vive la experiencia gospel.